Somos la única Esa sonrisa divina, esa mirada que mata Es aroma que envuelve y que me embriagas del alma Tu manera de hablarme al oído me hace vivir Tu pelo negro que huele y me acaricia la cara Ese beso que me enciende al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo nuevo muy lejos de aquí Quédame a donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medidas En silencio ya escondidas Esperando a que amanezca nuestra tierra prometida Amor Te amaré hoy y siempre Estamos perdidos de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que encontrar el camino a nuestra felicidad En donde nadie nos diga a quién tenemos que amar Liberemos a los corazones y echemos a volar Es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medidas En silencio ya escondidas Esperando a que amanezca nuestra tierra prometida Diz Gracias por ver el video.